Hola que tal a todos, nuevamente aquí trayéndoles un video tutorial de la saga Cerato DJ o Virtual DJ 8 En esta ocasión pues primero que todo quiero dar gracias a todos los que visitan mis redes sociales tanto Facebook como Twitter como Youtube y también los que visitan mi página web www.djfabiotriana.com Precisamente estamos en mi página, he estado haciendo unas pequeñas actualizaciones y para las personas que no sepan, en esta sección pueden encontrar todos mis Visual Mix que he realizado Mi último Visual Mix es uno de Electro Merengue, los invito para que lo vean, lo disfruten y si les gusta pues lo compartan y le den me gusta En el video tutorial de hoy vamos a hablar sobre la administración de los archivos tanto en Cerato DJ como en Virtual DJ Arrancamos con Cerato DJ Como pueden ver, para ingresar a la administración de archivos de Cerato vamos en la barra superior, acá y le damos archivo nos aparecerá el árbol o el directorio principal buscamos donde tengamos nuestra música en mi caso la tengo en D se abre esta otra ventana busco música y me aparecen las canciones y las carpetas que tengo dentro de esta carpeta música ejemplo Merengue y se me va desplazando automáticamente cada vez que voy abriendo una subcarpeta si ustedes se fijan, al lado izquierdo se va corriendo sin embargo, en la parte inferior hay una barra con la cual puedo desplazar desde aquí mismo yo puedo cargar mis archivos al DEC y él los va a utilizar ok, eso es la parte de Cerato lamentablemente en esta sección Cerato no trae alguna forma de realizar esto una búsqueda o filtrar como lo hace Virtual DJ que ya lo veremos a continuación nos vamos para Virtual DJ en Virtual DJ esta es la sección es muy parecida al explorador de Windows los que manejan Windows no manejo Mac entonces no podré decirle si es lo mismo pero debe tener algún parecido encontramos el equipo aquí encontramos documentos música y encontramos las subcarpetas ejemplo, vámonos para Merengue y aquí si podemos realizar órdenes o filtros ejemplo, las del año en orden las que tengo las canciones nuevas por año las puedo organizar por BPM y así sucesivamente entonces esta es la forma que Virtual DJ maneja los archivos creo que es la más óptima frente a Cerato sin embargo Cerato y para no armar discusión tiene algo que se llaman los Create que estaremos explicando en videos posteriores pero es algo muy diferente entonces no siendo más me despido invitándolos nuevamente a que se activen en mis canales yo estos video tutoriales no los hago para tener alguna remuneración los hago es con motivo de compartir conocimiento y si les gustan por favor si quieren seguir apoyando este trabajo los invito a que le den me gusta en todas mis redes sociales Facebook Twitter YouTube que cada vez que saque un video o un comentario por favor con un me gusta que es gratis y que no les quita nada me pueden apoyar cada día más no siendo más me despido agradeciendo nuevamente su tiempo y hasta la próxima ¡Gracias!